¡Suscríbete al canal! Los que nos pueden dar tokens Y el del DLC Evidentemente Vamos a eliminar, quiero eliminar estos golems Porque son muy fuertes, pero bueno Veo que no podemos hacer nada, vamos a quitar este El comerciante Y el tema de la forja Ya tenemos la baraja que toca La baraja buena Y vamos allá A tope de power, es el rey de la plaga Que es el Bicho más fuerte de las ratas Espero Que muera A nivel de comerciante, cuando el jugador vende Un artículo, recibe 2% de comida Cualquier golpe Hace daño, creo No he leído bien Comerciante demoníaco No podemos hacer nada con él Culta al desierto Esto que era Niégate a donar sangre Y ofrecer tu sangre Me niego a donar sangre Hostia El rey de las arenas Y 4 De los dragoncitos Pues mal Porque el rey Es el más poderoso de todos O sea Hay que alejarse Hay demasiados Demasiados Vale, uno muerto Vamos a matar primero a los bandidos Si podemos Primero a los bandidos Si podemos A por el rey Wow Estaría bien que se desmarcara alguien Pero no Wow Vamos, vamos Quedan 2 esbirros Joder, que tenso Vamos, vamos Venga, rey Que te reviento Venga A pastar Mierda Cuestan un montón Los enemigos fuertes O sea, los grandes Los reyes, reinas y demás Cuestan un montón Y ahora están mejoradas Así que vamos a ver Si el cofre 15 puntos No Dolor ¿Por qué? Bueno, me dan un artefacto Paso fantasmal Durante el combate Pulsas el botón superior derecho Para volverte etéreo Evitar todos los daños Hasta tu próximo ataque Bueno No me ha servido de mucho No debería haber ido Laberinto del Minotauro Vale, este es nuevo Lucha Con un Minotauro Vamos a reventarle la cabeza Al Minotauro A tomar por el culo Aquí somos machotes La verdad es que tengo bastante miedo Es uno de los personajes principales O sea, un bicho Fuerte ¡Oh, Dios! Tengo mucho miedo ¡No se me viene una mierda! ¡Míralo! Vale ¿Qué? ¿Qué? Nos dan un logro Si lo matamos O sea, que ¡Míralo! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¿Cómo mato esto yo? ¡Hueva! 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 ¡Que reparte! ¡Cómo vamos! ¡Míralo! ¡Soy etéreo! ¡Joder! ¿Cómo mato esto? ¡Hueva! ¡Dos! Son cuatro golpes Tres Cuatro ¡Ya está! ¡Joder! ¡Me he asustado! Espero que me den el logro No sé si lo veréis vosotros Pero hay un logro relacionado con el Minotauro ¡Joder! Me he asustado y todo Me dan el token ¡Uh! ¡Toma ya! Me han dado el logro Cofre del tesoro Vamos a ver si algo Me ha acojonado vivo, ¿eh? Con el Minotauro El cofre del tesoro ¡Buf! Es complicado, ¿eh? ¡Es complicated! Fracaso Vale, es lo de la trampa de gas Vamos a ver si nos quita mucha vida Tenemos 75 ¡No, no, no! ¡Éxito! ¡Toma ya! ¿Podemos abrirlo o qué? Intento hacer palanca Sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Fracaso, no! Mala suerte tengo, colega ¡Qué mala suerte tengo! Periplo en el mar, vamos a avanzar El problema es que tengo poca comida Siempre me gusta tener 20 y algo para comida A ver Tenemos llamada al sacerdote Pero no tengo dinero, así que Muy de contrabando Este es el DLC Vamos a ver qué El puerto de Knotbeach Es poco más que varios pantalones De madera flotando en el agua Es un antro de inmoralidad Donde las preguntas de los visitantes nos son bienvenidos Pasas tiempo informándote sobre el funcionamiento del muelle Buscando métodos para obtener información Roba las listas de embarque o soborra a un trabajador Bebe con una capitana Roba las listas de embarque Va ¡Ostras! Complicadísimo ¡Knotbeach! Gran éxito Con tus rápidas manos robas varios documentos Abandonas el lugar antes de que se detecte tu robo ¡El token! ¡El token! ¡El token! Un token Vale, o sea que no había que robar Un sendero sinuoso Esto pinta muy mal Tres soldados y una sota Dale todo tu oro Le vamos a dar todo el oro porque tengo poco Y pasamos del tema Mierda Magos y plaga Bueno, no tenemos oro así que Me he ahorrado una batalla Por cierto, creo que tampoco es tanto La verdad Vamos a ver que dan Si tenemos suerte Me han traído a los magos Pero bueno ¡Oh! Hay muchos Hay muchos y no veo bien Puñeteros magos de mierda ¡No, no, no! Ven aquí, ratas No veo nada No veo nada Venga, mago Muérete ya ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Queda un mago ¿Dónde está? Te reventé El orto El orzamen Por boca chancla Me hago en la mano No tengo oro No tengo comida Estoy muy nervioso Una carta de armas Vamos a ver Algo bueno, por favor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yeeeeee! ¡Mi martillaco! ¡Martillaco! ¡Pim! 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 ¡Martillaco! 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 ¡Llamada a sacerdote! ¡No puedo hacer nada! La verdad Va a ser largo No tengo dinero Y por... Soy pobre Una expedición Presa Sigamos para adelante No consigo el token Vale, una tienda La bola del lagarto Aquí había una pelea Guapa Guapa, guapa Uno De los goles de lava Goles de lava Pero vamos A saco O sin equipamiento Bueno Bueno, no pasa nada ¿Eh? Hay que incitarlo Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Lo maté! Cuando estaba a punto De hacer un ataque fuerte Así que danos todo Mi equipamiento Por favor Mi martillo Necesito mi martillo Por favor Y 10 Monedas de oro Bueno Bueno, intentar liberarse Va Esto era lo chungo Que nunca me lo paso Por eso no consigo el token Pero bueno Fracaso todo Calaveras y calaveras Bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Con mi martillo Os daré parme Hostia El martillaco este Creo que era ¡Woohoo! ¡Venga, tonto! Tú sabes Qué tonto Mira, se quemó ¡Ahora sí, tonto! Con Mariani Con el corto Venga, tonto Con mi pedazo de martillo Que te parto la Me pongo loco Con el martillo Vámonos Vale Vamos a ir por aquí Ah, vale Este es el final Abajo hay Los amantes Sí, señor Lionel Podría estar bien Ir a ver a señor Lionel Un paro más Y podemos ver el final de esto O otro set de paredes ¿Estás cínico? ¿Cuándo el jugador es jurado Perde una moneda de oro? Lionel, ayúdame A veces me da cosas Dale el pan de tu plato Pregúntale que necesita Me ha robado el hijo de su madre Me ha robado el puto martillo Me ha robado el martillo Me ha robado el martillo Me ha robado el martillo Héroe de Emberdown Venga, va Lucha contra él Hostia, tío Me ha robado el martillo No sabía que podía robar este Pensaba que era bueno Dos cartas de ganancia Comida Bien Y dinero Bueno, no está mal La once Ya le vamos a poder Le va a pedir comida La verdad Y martillo, tío Vamos a ir a comprar comida Nunca se sabe Vamos a ver Que se cuece Comprar comida Todo en comida Todo en comida Vámonos Vámonos Beneficiencia Este nos pedía comida, ¿no? Vamos a hacerle comida 20 porciones de comida 20 porciones de comida No, una porción de comida Y no nos da nada Así nos cura, creo Rescate en la cueva Piratas y magos ¿Negocia o ataca? Ataca, tío A tomar por el culo Estoy harto de negociar Que me roban el oro Y todo O comida He perdido mi martillo Es que es Que es que es Que tengo una mala suerte Yo Esto es la raíz, ¿no? No, no, no Estoy harto De los magos ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Me ha quitado un montón de vida Pero me da igual Odio a los magos Necesito un arma O moriré Necesito un arma O moriré Mucho Muy fuertemente 10 puntos de salud Si me ganas de salud Entonces trabajo más difícil Para tomarlo Pensad en la forma En la que jugamos En este juego Continuas a morir Y aún no nos Resetamos la caja Cada vez Uno tiene que preguntar Cómo es posible Que realmente perder Hoja vikinga Bueno, me sirve Y dolor Y dolor Voy a pasar de todo No voy a pensar No voy a mirar Si hay suerte Hay suerte Toma, gran éxito Si hay suerte Hay suerte Moralista El jugador causa Dos puntos de daño más Por cada bendición Que posee ¡Hostia! ¡Me lo he pasado! Ya era hora Puñetero carnaval Demoníaco Vamos a devolver Las pertenencias Que nunca se sabe Nunca había sido Un héroe Su fin no ha sido Así Debole la espada Ira de los antiguos dioses Bueno Cinta bien Mago itinerante Pasamos de ello Yo creo Juego sangriento Préstamo Vagón de comida Y el famoso liche Vamos a avanzar Porque sin armas No Bueno Voy a hacer la de abajo Juego sangriento ¿Esto qué es? Apuesta algo de sangre Sí Juegos secretos 60 puntos de salud Vamos allá Hostia No me jodas Que es una apuesta Esta Pensaba que era un combate No 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 me devuelven La Voy a morir Con 15 de vida Voy a tirar Para atrás Préstamo ¿Esta cuál era? Vagón de comida Se me recupero un poco Con la comida Vamos para allá Vale Hay tiendas Vale Y hemos llegado al final Por lo que parece Sin un arma buena Mierda Los golems Te lanzas al ataque ¿Por qué? No me acuerdo ¿Por qué le he dado a atacar? Pues no sé Si estoy fatal De vida Y de Y de armas Pero bueno Es un golem de lava Tampoco Da mucho la verdad Aunque aquí hay trampas Tío Mierda Y ese rayaco Pues lo ha fundido Chaval Maestro colérico del gremio Hay que atacarle No No Había que robarle No me acordaba Arriba hay una marca Laberinto de trampas Bueno Pasa nada A ver si encontramos Alguna arma buena Porque con esta configuración De personaje Voy fatal Jol 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 contigo Jol 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 ¡Hostia! No me conocía esto ¡Veintisiete de vida, señores! ¿Esto qué es? ¡Veintisiete de vida! Esto es imposible así No podemos, no veo futuro Cortaré el vídeo Esposas veloces, aumenta la velocidad de movimiento de quien las lleva Oh, cadenas de furia, que era esto, no me acuerdo Esposas veloces, prefiero Y un equipamiento, casco del explorador Un item que te dice cómo mover rápido Contrato de mercenario, pero te tenta a tomar tu tiempo ¿En serio? ¿Es eso lo que vas a hacer? Ah, pues no Es que no tengo vida Y martillo, Lionel Me traicionó, Lionel ¡Vamos, vamos! Hay uno que dispara Venga, venga, venga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, quedan tres ¡Que venga, uno! ¡Vamos, uno! ¡Venga, hombre! ¡Cinco de vida! Voy a morir, pero vamos ¡A saco! Tendré que dar vueltas, quizá A ver si estos me dan algo No me acuerdo, la verdad ¡No me acuerdo! Vale, armero Anillo batiente Durante el combate el jugador recibe Dismónidas de oro, Richard Vamos a ver si podemos usar tus habilidades Para adquirir más que coches Y este El uso de una habilidad de armas Atura a todos los enemigos En 10 segundos Me lo quedo Y dinero En uno de cada tres combates El jugador recibe 20 Punto de salud Bueno, ¿esto qué es? ¿Sacerdote puede curar o...? Vamos a ver Me tengo que consumir la comida Comprar comida Y vender artículos Paso fantasmal Anillos Llevo un montón de anillos Y nada más Venga Hemos comprado comida Que nos vendrá bien Para curarnos un poco A ver si puedo dar vueltas Ahí a lo random Pasando el joyero Claro, la verdad es que están todos aquí O sea, sabemos que el enemigo final está aquí No sabemos con cuál Así que Hay que recuperar vida Yo creo que izquierda Mierda de los huevos Bueno, parece que hay que pelearse un poco más Última batalla antes de la final Pero me van a matar seguro Tengo muy poca vida El arma no es la adecuada Venga, anda, venga ¡Hostia! Vamos a ver si matamos a esta ¡Puedo! Que no conjure nada A estos magos asquerosos Este, 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 este ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que se lía parda! ¡Uuuh! Bueno, un poquito de dinero Nunca vine mal Debería haber utilizado esta arm Esta habilidad un poco antes Pero bueno Vamos allá Una carta de armas ¡Rompescudos! Bueno Es un poquito mejor que la que tengo Así que ya me sirve Y en la tienda puedo comprar cero No sé por qué Me quitan dinero ¡Ven! ¡Rey de la plata! Vamos allá Tío, esto A saco A saco, tío A saco No tenía buena pinta Voy a morir mucho Porque el arma que llevo Es bastante mala Pero bueno Es lo que hay Y encima cuatro Ratitas Vamos allá ¡Uf! ¡Que mala pinta tiene esto! ¡Madre mía! ¡Venga, va! Vamos a ir a por los minions Primero de todo Está claro ¿Cómo hemos venido haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es esto? Que no lo veo venir Voy a intentarlo otra vez Y nos vemos en breve Me cago en su sangre Bueno, a ver si nos han dado algo bueno ¡Qué asco me das, tío! ¡Qué asco! Vamos a ver ¿Qué nos ha dado? Por el minotauro Golpe de relámpago Y la taberna Por aquí tenemos Carnaval demoníaco Por fin Águila gigantesca Con el juego sangriento Monedas Anillo Y juego sangriento 2 ¡Qué asco me das! Bueno, nos vemos en el final De esta batalla épica Ahora venimos Bueno, señores Aquí estamos Contra el rey de la plaga Tengo una buena configuración Tengo el arma Que hace el doble daño Contra las ratitas Así que yo creo que Ha llegado el momento Tengo mucha vida Vamos a ver qué tal Cuentan con un ataque en el aire Que debe evitar Si se desea mantener a la piel Tengo también una Poción de fuego Nueva Que no sé lo que es Ahora probaremos a ver qué tal Es como un ataque súper épico Y vamos allá Aparte tiene minions Que, bueno Nos lo harán pasar mal Yo creo ¡Míralo! 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 Vamos a pasarlo rápido Entonces, si yo me tomo esto Me convierto en fuego, tío ¡Está guapísimo! Esto no me gusta ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Uno menos ¡Ja! Mira el cara de patata que tengo ¡Cara de patata! Uno menos, señores Uno menos Los jugulares Tendrán generaciones Para recuperar de esto Tienen que batallar y batallar Para encontrar un nuevo rey ¡No, rey! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Jugulares errantes! Más cartas Venga, más cartas Por desbloquear cosas He visto lo del águila gigantesca No era nada Pero bueno Tesoro maldito Más cartas Siempre vienen bien Por robar un maestro del gremio Cuarenta monedas Un anillo Y el bardo solitario Y tenemos Un artefacto El furor del soldado Dos cascos Rey de las escamas Que es el último De sociedad secreta Nos acercamos a la batalla final La decisiva Muy bien Pues nada más Como veis Nos falta el capítulo El combate número 12 Y nos faltará el final Seguramente Porque si nos dan esto Es que Es así No nos darían esto para nada Así que nada Nos vamos a